Señores, Héctor Acosta, el torito de Miente, fuera citado por la Procuraduría. ¡Ay, bobo! Bueno, ¡ay, bobo! El senador por la provincia, Monseñor Núñez, Héctor Acosta, el torito, calificó hoy como falsa la información que da cuenta de que fue citado por la Procuraduría General de la República Dominicana, por el caso Operación Falcon. Asimismo, Acosta negó que tenga vínculos laborables, sociales, ni políticos con Iván Paulino, de Jesús, vinculado al caso Falcon, de quien me he distanciado desde el 2007, cuando por un corto espacio funcionó como mi chofer. Respaldamos sin reservas todas las investigaciones que realiza el Ministerio Público, ya que no apoyamos nunca, hemos apoyado, ni apoyaremos lo mal hecho, cada quien es responsable por sus hechos, expresó en un comunicado. El reconocido merenguero aprovechó para agradecer la preocupación y el apoyo recibido de todos los sectores familiares, colegas, compañeros, ciudadanos y amigos. Expuso que como ciudadano y senador de Monseñor Noel, siempre respetuoso de la ley, transparente y responsable de mis actos, aclaró de manera pública el tema, producto de las intercepciones telefónicas. El Ministerio Público detalla que hay una conversación en la que un integrante de la red de narcotráfico y lavado de activos hace mención del senador por la provincia Monseñor Noel, Héctor Acosta, el torito. Señores, no fue citado. Sí, sí, hay muchas cosas en las redes sociales del torito, incluso que él dijo que iba a hacer a sus redes sociales y que en pronto se iba a retirar, entonces todo eso es falso, todo eso no es el torito que lo está tuiteando supuestamente, porque está saliendo en fuentes oficiales, por ejemplo, yo veo aquí, déjame buscar, yo veo aquí muchas cosas, dije que ahí se va a retirar. Sí, hubo muchos directos del torito, entonces no entendemos, entonces la gente lo que se está curando, aquí dice Toracota, cuando menos lo piense, un día voy al congreso a anunciar mi retiro, salió en una fuente oficial de noticias, dice, entonces eso es mentira. Ese fue el comunicado que él envió. Ahí está. Ahí está, ¿no? Que la gente debe orientarse primero. Sí, pero el problema es que hay fuentes oficiales que están subiendo noticias falsas, entonces, y entonces, si son fuentes oficiales, entonces, ¿cómo le creemos? ¿Qué va a pasar entonces? Pues nosotros vamos a crédito, lo que pasa, porque ya las fuentes oficiales, que son para dar las noticias que son, están subiendo cosas que no son. Sí. Eso es así. Que la gente lo que se está curando con el torito ahora. Así es. Después que él comentó en la vaina del cobre, se hacía salir el torito, le dio la gente a ello para él. Vamos entonces a leer un poquito aquí, muchachos, del comunicado que ayer publicó en su cuenta de Instagram, y dice lo siguiente. Debido a que varias personas nos han contactado preocupados porque supuestamente fui citado por la Procuraduría General de la República, es la solicitud de medida de coerción relativa a la Operación Falcón, y por supuesto vínculo con uno de los mencionados. Como ciudadano y senador de la provincia, Monseñor Noel, siempre respetuoso de la ley, transparente y responsable de mis actos, debo aclarar públicamente lo siguiente, que es falso que haya sido citado o requerido por la autoridad de la Procuraduría General de la República. Por otro lado, tampoco tengo vínculos laborales, sociales ni políticos con el señor Iván Paulino de Jesús, de quien me he distanciado desde 2007, cuando por un corto espacio fungió como mi chofer, cuando el actual y de toda mi vida, Eduardo Acosta, estuvo indispuesto por un breve periodo. Respaldamos sin reserva todas las investigaciones que realiza el Ministerio Público, ya que no apoyamos, nunca hemos apoyado ni apoyaremos lo mal hecho. Cada quien es responsable por sus hechos. Agradecemos su preocupación y apoyo que hemos recibido de todos los sectores, familiares, colegas, compañeros, ciudadanos y amigos. Héctor Acosta, El Torito. Ahí está el comunicado de Héctor Acosta, El Torito, donde le habla a su fanático, a la gente que lo siguen, que se preocupa, ¿verdad?, por las cosas que pasan y que dicen en las redes sociales. Y ya entendemos entonces lo que está pasando. Así que usted no crea mucho de lo que usted ve en las redes sociales, porque ya vemos... No, incluso esa página que se dedique que El Torito se despidió por un tiempo a redes sociales. La gente le comentaba, diciendo que Aleluya, Gloria a Dios, gran cosa. Gracias a Dios, la verdad que las oraciones se escuchan, o sea que la gente está como que él quiere que salga de las redes sociales. Hey, Torito opina mucho en las redes sociales. Al parecer, porque la gente lo acaba demasiado. Incluso hay gente diciendo que Alexandra en Vipi dijo que hasta el Torito lo escribe por DM. Sí, sí. Eso lo hablamos ayer. Ella lo dijo ayer que porque posiblemente sí. Bueno. Y mandó los una dijo que porque es que no los hackean con él. Y para que entonces se venimos a el COVID, entonces se le escribe a la mujer esa. Hay que preguntarle. Todo empezó cuando el caso del COVID, generalmente. Sí. Un hombre tan respetado, hermano. Oye, que ha hecho un trabajo intachable. Excelente, sí. Cuando él le puso de que lo respetamos, que sé yo qué, pero esta vez la marcó. No, puso un huevo. Ahí vino. Ya ahí está en el ojo del huracán. Ahí vino Daniel Luciano y le dijo, él no ha hecho nada. Malo es que usted. Le tira a las esposas. Como los tramos, ya le tiran aquí a la niña. Sí. Exactamente. No, es fuego que estoy botando. No, no, que diga. No hay camarógrafo, no, pero yo creo que los tramos ya, lo tienen bloqueado ya. Los sonidistas, ¿piden clases o sonidistas para estar aquí? Bueno. Bueno, señores, ¿no? Evítate un problema. Evítate un problema. Vamos a ver. Amén.